Con una multitudinaria caravana, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se despide del cabildo porteño tras 19 años al frente de la administración municipal. William Young resume esta jornada. El punto de partida fue la avenida Barcelona, junto al estadio de este club del astillero, del que también es presidente Vitalicio. Allí inició la despedida a menos de una semana de dejar el sillón de Olmedo, que ocupó por 19 años. Y que este 14 de mayo pasará a hacer de su coidearia Cintia Viteri. Miles de simpatizantes de Nebot y militantes del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero participaron en esta caravana. Llegaron en camionetas, en chivas, a pie o como podían. Aunque era una despedida, creen que será momentánea. Asistieron varios de los candidatos que ganaron en las pasadas elecciones seccionales. Pasadas las 4 de la tarde, llegó el alcalde. No hay recibimiento, hay mi agradecimiento, que es otra cosa muy distinta a este pueblo querido que me dio la oportunidad de ser el capitán de esta nave capitana de la flota de la patria, que es Guayaquil. De manera que lo que vengo a decirles es gracias. Su esposa e hijos lo acompañaron. Así inició esta multitudinaria caravana que recorrió gran parte del sur y centro de la ciudad. Lo aplaudieron y le agradecieron. Decenas de vehículos lo escoltaron. Desde balcones y veredas lo saludaron. En medio del caos vehicular que se formó en varios tramos de esta despedida motorizada. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.